Como una reforma tributaria que debe ser cuidadosamente analizada por el gran impacto que esta podría ocasionar en el escenario económico nacional, calificó el gerente general de Fegosa y exdiputado de la zona, Harry Jurgensen, la iniciativa que el gobierno de la presidenta Bachelet está impulsando. Según Jurgensen, no se trata de una reforma menor, pero lamentablemente todo apunta a perjudicar las inversiones del sector privado, ante lo cual llamó a buscar nuevas alternativas para que esta no afecte directamente a todos los chilenos. No es una reformita, es una tremenda reforma. Y sin lugar a dudas le carga la mano a quienes producen en este país, precisamente con la intención de beneficiar de alguna forma a quienes necesitan, digamos, también el apoyo solidario de nuestro país. Pero a mí me parece que incluso después del acuerdo logrado en el Senado, la reforma tributaria es muy dura. Es muy dura y impactará necesariamente lo que son las inversiones. Y cualquier inversión va a tener una segunda y una tercera vuelta, porque naturalmente las rentabilidades que se pretenden para una inversión no van a estar a la mano con este tipo de reforma tributaria. Las tasas suben fuertemente. Yo no estoy de acuerdo a que exista la ilusión y la evasión. Ojalá desaparezca la ilusión y la evasión precisamente para que las tasas bajen. Pero entregarle todas esas facultades que se pretende entregarle al servicio de impuestos internos, a mí me parece que realmente va a constituir una situación muy complicada. Señaló además que si esta reforma es aprobada en las actuales condiciones, podría afectar la creación de una nueva fuente de trabajo e inclusive aumentar el desempleo. A mí no me cae duda que cuando se afecta la inversión, se afecta el empleo. Si uno no está postulando permanentemente una inversión creciente, incremental, y emite cualquier tipo de instrumentos que lo ataja, produce naturalmente un aumento también en el desempleo. Ese es un problema muy grave y que naturalmente tenemos que cuidar siempre. El ex parlamentario y ex integrante del Consejo Regional espera que las autoridades puedan considerar las advertencias que se le han hecho desde el sector privado por los efectos negativos que tiene en algunos puntos la reforma tributaria.